De un ataque al corazón, esta tarde se murió un payaso. Lo más divertido del caso, que mientras su cuerpo estaba inerte, la gente aplaudía y aplaudía, al mismo tiempo pedía que él repitiera su muerte. Con una sonrisa fingida, tiene penas que ocultar, mas si el payaso pudiera hablar y contar su amargura, hasta el alma más dura podrían con él llorar. Si lanza una carcajada, todos creen que es de alegría, mas no comprenden que la suerte impida, cuando más riendo está, es un paso más que ya, en pos de su tumba fría. No pidáis que se ría, que de su propia sisa se espanta. Ha reído tantas carcajadas de dolor, porque este mundo traidor, le ha enseñado a reír con llanto y a llorar con carcajadas. Mañana cuando el payaso muera, todos lo echarán al olvido, mas de él que te has reído nunca más te acordarás, como música pasajera que viene y se va. Por eso, público querido, usted que le ha brindado su aplauso, llevándolo en el pecho, poniéndolo en su carne, quedándome satisfecho, el último aplauso le pido, con un payaso bien agradecido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.